Hermanito, ¿dónde estás? ¿Maki-Maki? ¿Maki-Maki? ¡Aquí! ¡Mira, me he traído la vela de la cabeza, Tequendo! Para poder verlo todo bien, pipi-pipi Lo haciendo, lo apago, lo haciendo, lo apago Pero, Maki-Maki, ¿por qué vas vestido como de pescador? No, no es pescador, es explorador de cuevas marinas, Tequendo Explorador de cuevas submarinas, pop, pop, pop Vivo en la calle... ¡Ah, ya que me caigo! ¡Estoy! ¡Uno, soy buenísimo! Ah, pues ya está, no hace falta que vaya yo, ya vas tú de una, ¿no? Y si se cae la flor, Tequendo, llévala tú mejor, ¿no? No, no, que no se caiga, Maki-Maki La tengo, la tengo, la tengo, la tengo Tequendo, se me va a caer Que no se te caiga No puedes entrar con un helicóptero o algo aquí O con un overcraft Es que es muy pequeño Ah, con un overcraft Con un overcraft Un overcraft ¡Claro! ¡Oh! ¡Hala! Vale, Maki-Maki, ¿dónde está el overcraft? Que voy a por él Eh... ¿En la playa? En la playa tiene que haber, Tequendo, yo qué sé Te espero aquí, ¿qué hago? ¿Cómo no lo habíamos pensado antes lo del overcraft, Maki-Maki? No sé, se me ha ocurrido ahora, Tequendo Así de, 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 de provisto ¿En qué playa estaba el overcraft? En la playa de los overcraft, Tequendo Me he caído el agua Sin flor, sin flor ¿Qué? Me he caído el agua sin flor La flor la había desfrutado A ver, no puse nada Vale ¿El overcraft dónde está? En la, en la zona de los overcraft, Tequendo ¿Esa zona dónde está? Eh... En la playa ¿En qué playa? En la playa de, 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 de los tiburones No Maki-Maki, ¿y si voy en caza? En caza, en caza no entrará, ¿no? En caza, caza, muy bien Pero no entrará, ¿no? Vale, a ver No, no entrará El primero que consigo en overcraft, que lo diga, Tequendo Es la carrera de los overcraft ¡Sí! ¿Dónde está el overcraft? ¿Dónde está el overcraft? ¿En qué playa estás? Que no me acuerdo Está en la playa grande, Tequendo En la playa gorda ¡Qué playa gorda! No veo nada, está muy nublado ¡Hola! Es que encima se nos ha puesto a beber, Tequendo Ha sido porque ha arrancado la flor, Tequendo Esto es El conjuro de la flor arrancada ¡No! Maki-Maki, ¿dónde tengo que ir? Que voy en caza Eh... Si te cazan te han pillado, ¿eh? A ver, en esta playa de aquí no hay No has mirado aquí ¿Y en moto de agua? No, aquí hay barcas Vale, aquí hay barcas Aquí no hay overcraft Se ha ido en repaso por las playas, Tequendo A ver si encuentro uno Vale, en la playa de las mascotas no hay Eso está claro A ver Vamos a seguir Pero no había uno ¡Ah, lo he encontrado! Lo tengo ¡Uy! Tengo el overcraft Me aquí, me aquí Estoy yendo, estoy yendo contigo, Tequendo Estoy yendo contigo El hovercraft El hovercraft ¿A quién no le gusta un buen hovercraft? Un hoverboard, ¿qué dices tú? No sé si puede decir un hoverboard Oye, ¿has ido al cine a ver Barbie o qué? Que va, Tequendo Si no me llevas tú No me llevan los papas No me llevan No sé qué les pasa Tengo un hovercraft, Tequendo Tengo un hovercraft, yo también Vale, pues ¿dónde nos encontramos, Magui, Magui? En la cueva de golf ¡Hala! ¡Hala! Pero ahora para llegar hasta el golf ¿Dónde? Para llegar hasta el golf no para acostar, ¿no? ¿Dónde está el golf? El golf está al fondo de todo, Tequendo Al fondo a la derecha, al lado del baño ¡Ah, vale, vale, vale! Claro, y aquí no se nos puede caer la flor, ¿no? Hombre, aquí yo creo que si uno va cogido Y otro va atrás enganchado Entonces no pasa nada, ¿no? Yo qué sé No lo sé Este es el juego más difícil del mundo Lo sabes, ¿no? Ol, 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 ol Este juego es más difícil que Sneaky Sasquatch, ¿eh, chicos? Mucho más, ¿eh? Mucho más ¿Quién vio la serie que hicimos en Sneaky Sasquatch? Que lo deje en los comentarios ¿Quién la vio? Que se haga el chulito Y lo diga A ver, ¿dónde está el campo de golf? Lo he perdido Es verdad que en Sneaky Sasquatch Hicimos 250 episodios Aquí solo llevamos 30 Bueno, pues habrá que hacer O 40 ya, ¿no? Casi Habrá que hacer 240, Tequendo Vale, me he perdido Hola, aquí hay otro overcraft Crafting and Marfer Y si hubiéramos ido en moto de agua No se podría, ¿no? Es que hay que subirla hasta arriba Arrastrándola, Tequendo con las manos Ah, claro Vale, hay que ir por aquí Creo que ya lo tengo Yo estoy casi, ¿eh? Over, quiere decir Eh... Fuera Por encima, ¿no? Y craft De las manualidades ¿Por encima de qué? ¿De Minecraft? Por encima del Minecraft ¡Hola! Guavísimo ¡Nos gusta el Minecraft! Vale, tengo que atravesar Por debajo de Lo de los ricos, ¿no? Sí, 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 sí Pero ¿y cómo me subo, Magui, Magui? No voy a poder subirme ¿A dónde? ¿A por la Floripondia esa? ¿Cómo no se puede subirte? Tienes que ir por la carretera de arriba Tienes que ir al campo de golf No en la playa No podré subir a la montaña Porque aquí desde arriba Hay un camino que baja ¡No! ¡No te enteras de nada! Yo estoy yendo por la carretera Tequendo Con el Overcraft Con el Halford Tatter Con el fuera de... El... 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 Outlander Overcraft O sea, no voy a poder subir por aquí, seguro Puede, pruébalo, ¿eh? Los Overcraft son 4x4 a veces, ¿eh? Está lloviendo mucho, Tegendo, ¿eh? Menos mal que llevo chubasquero, ¿eh? ¿Se me va a apagar la vela? No puedo encender la vela, Tegendo No puedo subir, ¿eh? No me deja, Magui, Magui No te preocupes Yo estoy llegando, Tegendo Con mi otro Overcraft A ver, Chris Nasser A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esto está muy complicado Pero, ¿dónde estás? Igual por aquí puedo subir, a ver ¿Por dónde? Sí, 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 sí ¡Sí! Yo estoy viendo por la carretera Estoy dando una vuelta, Tegendo Que lo flipas, ¿eh? Lo tengo, Magui, Magui Lo tengo ¿Estás? Vale, pero no te metas Porque uno tiene que aguantar la flor, ¿eh? Que si no la liamos, ¿eh? No se nos puede caer, Tegendo No podemos perder Aún no he llegado, aún no he llegado No podemos perder este reto tan difícil Difficultoso Le falta fuerza a la turbina, Magui, Magui Es el reto más difícil que hemos hecho nunca, Tegendo, ¿eh? La flor de la cueva La cueva La flor La cueva La cueva La cueva La cueva La cueva La cueva ¿Ya vienes o qué? Yo ya estoy Estoy creo que estoy llegando Pero no sé No sé bien bien por dónde estoy yendo Ah, estoy por el campo de golpe, Tegendo Estoy rompiendo toda la palla No cabe, Magui, Magui No cabe ¿Cómo no va a caber? El mío es más pequeño No cabe ¿Cómo no va a caber? Está guapísimo Se choca en la entrada No cabe Ah, ¿y si te empujo yo con el mío? Estoy aquí No cabe De lado Empújame, empújame Pum, vale Más, más, más ¿Pero cómo no va a caber, Tegendo? Tiene que caber Más Más Pum, vale Sí Ha entrado, ha entrado, ha entrado Lo hemos entrado Vale, vale, vale Vale, me bajo, me bajo Perfecto, perfecto, Tegendo Hemos hackeado el juego Pero espérame Sí Pero espérame Que se te va el Hovercraft No, 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 no Me caigo, me caigo No, 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 me he caído al agua No, no, no Pómelo, pómelo Pómelo Me he caído al agua ¿Pero qué haces? Me he caído al agua, Tegendo Porque iba con la vela apagada Iba con la vela apagada Me he caído al agua ¿Qué te ha dicho que me esperabas? Espérate, ¿dónde estás? ¿La tienes? Ten cuidado de salir La tengo Que no haga un bache, Tegendo Que si hace un bache en el bordillo Se te va a caer, ¿eh? La tengo Pero ahora no puedo salir Porque el Hovercraft Me está bloqueando la salida ¿Cuál? El mío Uh, vale, Maki, Maki Lo tengo Vamos Pero saca este de aquí Ven, ven, súbete Vale ¡Eh! Tú ven, ¿dónde estás? Me tropicias Sube, al museo Espera Espera Cógete, cógete, cógete Vale Guíame, Tegendo Guíame al museo Vale, por ahí Yo creo que será hacia allá Ah, podemos ir al campo otra vez Mira, mira, mira Cuidado, Maki, Maki Se nos va a caer Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Me he emocionado Vale, ¿y la tirolina está? ¿Y la tirolina? No, la tirolina es peligrosa ¡No! La tirolina te lleva hasta la ciudad Tegendo Justo lo que quería, Maki, Maki Vale, pues espera Me cojo a la tirolina Y tú te coges a mí, Tegendo Ven No, que está abajo la... 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 ¿Abajo de dónde? ¿No quieres ir a la tirolina? Ven Vale, estás Vale, cógete a mí Cógete a mí Cógete a mí Esa es la misión más difícil que hemos hecho nunca Tegendo Eh, 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 eh Pero déjame, déjame, déjame Vale, vale, vale No te sueltes ¡No te sueltes, hermano! ¡No te sueltes! ¡Le, le, 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 le! ¿Y aquí? ¿Pero dónde llegas a la vida? Vamos a pillar el helicóptero ¿Dónde? No, ahí no hay el helicóptero Ahí solo hay avionetas El de emergencias Helicóptero de emergencias, ¿no? Pero no está aquí Esto no está llevado solo a la tienda de mascotas Tegendo ¡Hola! No, no, vamos a por el helicóptero de emergencias ¿Dónde está? No lo veo ¡Uh! Hasta ahí del otro lado Ah, Tegendo Aquí había una cosa que... Que... A ver Ya la cogimos, ¿no? Ah, sí Tengo una bebida ¡Vamos, Magui, Magui, vamos! Mira, llevo una bebida a Tegendo para luego Una bebida de piña ¡Uop! ¡No! Tegendo, sabes que te faltas Hay que llevarla al museo Si antes de caer al suelo Haces una desmayación No se te cae lo que lleves en la mano, ¿eh? ¿Lo sabes? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí ¿Es verdad? Si antes de caerte Cuando caes de una altura Te... Te... Haces eso No, no, no No te caes Vale, ya estoy en helicóptero, Magui, Magui, venga Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Vale, sube No, no, pero no sueltes la flor No, no, que el helicóptero se cae ¿Lo pójala tú? ¿La tienes? No, no la tengo, no la tengo, no la tengo ¡Que estoy queriendo! Está te quieto, no la tengo Te quieto, que se cae Que no, que no la tengo ¿La tengo? No sé si la tengo, ¿eh? Sí, creo que la tengo ¡Ah, ah, ah, ah! Creo que la tengo Magui, Magui, agárrate bien Dale, 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 dale Sí, 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 sí Corre, corre, corre A tope máquina Te quieto, a tope máquina ¡Dale! Vamos ahora sí a conseguir Nuestros millones de dólares Porque habremos conseguido ya Todas las piedras de la cueva, ¿no? Nos darán pasta ya, por fin Para comprar la mansión como esta Yo creo que los museos Igual no dan pasta, Tequendo Te dan agradecimientos, ¿no? ¿O qué? Magui, Magui, pero nosotros somos mercenarios Ah, vale, vale, vale Estoy en desmayación, Tequendo, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? ¿Por qué? En cualquier momento la flor se me cae No lo sé Mi muñeco está en desmayación Tengo estrellitas en la cabeza Pues no te marees Que no se te caiga Mira, mira, estoy mareado, Tequendo Voy a hacer un vómito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿La tienes cogida? ¿La tienes cogida? No, no, no Si estoy en mareación absoluta Ahora, espera, espera, me levanto No puedo cogerla Es que esto está muy peligroso, ¿eh? Magui, Magui, no la líes, va Que ya llegamos al líquido ¿Te has caído? No, no, estoy aquí Pero es que estoy como mareado, Tequendo Es que conduce fatal el licóntero ¡No! ¡Va! ¡No! ¡La hemos perdido, Tequendo! ¡La hemos perdido la flor! Que no, que está ahí ¿Dónde? ¿No la tienes? ¡La tiene, Magui, Magui! ¡Ole, ole, ole! Magui, Magui, no me des esos gustos Hombre, si me haces una explosión Que no me veas, Tequendo Pero mal que yo La he cogido bien fuerte Cuando haces explosión Se me cae todo en las manos, Tequendo Hasta los dedos ¡Vale, Magui, Magui! ¡Toma! ¡Buen trabajo! ¡Nuevo artefacto conseguido! Dos de cuatro del campo de golf, Tequendo Dos de cuatro ¡Nos faltan todas las vidas! ¿Pero qué es esto? Es que uno es la copa ¡Ah, es que esta no era! ¿No era el qué? Esta no era de las cuevas Yo pensaba que era de las cuevas ¡No! ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver Nunca acabaremos del maldito museo El museo es muy largo Tequendo, el museo es muy largo De las cuevas nos faltan aún un montón ¿Una? La de cristal La de zafiro Y luego, ¿cuál falta? Pone Este artefacto se puede encontrar en una cueva en la montaña ¿Qué? ¡Hala! Y este artefacto se puede encontrar en una cueva al lado del bosque ¡No! ¡Hala! No hemos acabado No, no, Magui, Magui Ninguna sección Me he desmayado Estoy mareado Y aquí hay un montón ¡Hala! Mira, este lo tenemos Este sí que la pusimos El del hotel lo pusimos Sí Ahora esta, la flor rara ¿La tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Nos falta una bola? ¡Uh! ¡Ah! Mira, en la estatua Dice La última vez que se vió esta de facto Fue en la estatua fuera del club de golf ¡Una estatua! Y el palo Nos falta un palo y una bola El Wobbly Golf Club Yo creo que hay uno dentro de la tienda de golf Tequendo Bueno, vamos a poderlo Hay un armario con llave Tequendo Hay un armario con llave Y hay que ir a buscarla Porque si acabamos de rellenar completamente Una de las vitrinas Nos darán por fin pasta, Magui, Magui Seremos ricos Nos darán una casa entera, ¿eh? Para nosotros solos Nos darán en la casa de Indiana Jones El investigador El investigador Jones ¡Uh! Ahora, llevasme un señor ahí contigo, ¿eh? Un pirata, Magui, Magui Tú también llevas un señor ¿Yo también? ¡Adiós, señor! Se ha caído Espérame, espérame, espérame Vamos ¡Ay! Que me va ahí con las palas en la cabeza ¡Dale! Campo de golf, guíame ¡Campo de golf! ¡A la derecha! Este ya me lo sé de, 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 de De a tope, Magui De memoria De memoria, te viendo ¿Por aquí? A la derecha A la derecha ¿Por aquí? Sí, sí, sigue recto A ver, Fede Ahora me lo sé, pero no me lo sé Derecha, 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 derecha Derecha, te viendo derecha Ahora recto, todo recto Y directo al campo de golf ¡Hala! Ahí hay una sección de colchonetas, te viendo Mira, mira Hay que hacer unos trucos, eh Unos buenos trucos Lo haremos, lo haremos En la montaña Y tenemos que ir al observatorio Watson ¡Hala! Este es el de GTA, eh El observatorio de... De Hollywood De Los Ángeles De California, te viendo ¡Hala! Los Angeles Iremos a investigarlo Los Angeles Ya nos hemos perdido Aquí está el campo de golf, te viendo Ya verás, ven, ven, ven a la tienda Ven a la tienda Mira, en la tienda hay algo, ya verás Yo lo he visto ¡Ah! Oye, ¿por qué me tiras? ¡No! ¿Pero por qué nos plantas todo el rato? ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Jolín! ¡Qué pesado! Mira aquí, interact Ahí está la tienda ¿Eh? Sí ¿Wergur? ¿Wergur? ¿Qué dice Wergur? Pero no nos da nada Pero no nos da nada Luke Luke Decay y Cabinet Mansión Isla Está perdida O sea La llave de la vitrina de trofeos está perdida ¿Dónde? La última vez La última vez se vio en la mansión de la isla En la mansión de la isla ¡Hola! Vamos a tener que colarnos en las mansiones de los ricos, Maggi Maggi ¡Hola! Vamos a tener que colarnos en las mansiones de los ricos ¿Y este qué quiere? ¿Este quiere jugar a golf? ¡Hala! Aquí vende pelotas y cosas ¡Hola! ¿Y con este qué se puede hacer? No sé Que compro un palo ¿Cómo se juega a golf? Eh... Dándole al palo Mira, tengo un palo ¡Hola! Oye, la pelota Me lo he comprado yo Gastar dinero, chaval Me falta la bola ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Leguendo! ¡Mira lo que he hecho! ¡Mira lo que he hecho! ¡Mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡La he roto! ¡La he roto sin querer! ¡La he roto con el palo! ¡La he roto con el palo! ¡Hola! Se me ha ocurrido Y lo he roto ¡Hola! ¿Ahora qué? Aquí va el museo Es la bola brillante Es la brillambola, te quedo Mira, es la brillambola ¡Hola, bola! No la pierdas, ¿eh? No la pierdas ¿Nos montamos en algún sitio? No llegamos ¿Dónde estás? ¡No, no la pierdas! No, que si le metes el agujero ¡Desaparece! ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo de ahí! Vale, entonces, Magi, Magi Nos faltará Tenemos que llevarla al museo Nos faltará Luego de esto Nos faltará Lo de la llave Que está en las mansiones Tenemos que ir a colarnos En las mansiones de los ricos ¡Hola! Pero no nos van a regañarte ¿Por colarnos? Sí, seguro ¿Qué haces? Pues súbete aquí Pero ese coche no tiene maletero Necesitamos maletero, ¿no? No, pero si tú tienes que ir atrás agarrado ¡Hala, hala, hala! No, Magi, Magi, mira ¿Qué no se va a caer? Espera, 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 espera Súbete Espera, que la agarro Vale, la agarro y me agarro ¡Dale! ¡Dale! Oye, estamos a tope, ¿eh? Con la misión de rescate ¡Guau! ¡Ostras! Vaya suerte hemos tenido De pura churra, ¿eh? ¡De pura churra! Somos Indiana Jones ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estoy, 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 estoy ¿Estás bien? Sí, sí, sí Estoy dentro, estoy dentro Voy en desmayación ¡Oh, oh, oh, oh! Sal No, no, no Estoy, 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 estoy metido abajo, Tequendo No puedo salir Sal Vale, voy, voy, voy He salido, he salido No, no, no he salido No, no, no puedo salir ¡Vamos, Magi, Magi! Tequendo parece una bola de, de luz Espera, 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 espera Espera, espera, espera Y luego tenemos que ir a colarnos en la mansión de la isla ¡Ay, ay, ay, ay! No carras mucho que voy muy a la puerta, Tequendo No carras mucho que voy muy a la puerta, ¿eh? Se me puede caer en cualquier momento, ¿eh? Estoy en desmayación ¿En qué mansión estará? Mira bien las mansiones Tenemos que colarnos en una, ¿eh? En la que tenga campo de gol No hay ninguna con campo de gol Igual está en el laberinto, ¿eh, Maga, Maga? Ah, puede ser, ¿eh? ¡Hala! Vamos a tener que robar las mansiones ¡Hala! ¡Al laberinto del fauna! Ahora vamos, Maga, Maga ¡Magiclunskidens! Vamos allá, chicos Vamos a completar uno entero, ¿eh? ¡Hala! Vamos a poder comprar Ahí se encontrarán una buena pasta gansa Me voy a poder comprar una casa, Tequendo Que estoy... No tengo casa, yo No tengo casa Y aún no hemos ido al parque de atracciones Cuando completemos uno Vamos y lo celebramos Y probamos todas las atracciones Y tampoco me juega a gol Tampoco No me deja nunca Tequendo, me voy con los pies fuera Me estoy cayendo, ¿eh? No Tequendo, me estoy cayendo Te aparco bien ¡Aaah! ¡Aaah! Me ha fío el pie, me ha fío el pie ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos, vamos, hermano Corre Corre, ven, pero camina Suéltate del suelo Suéltate del suelo Camina, hermano ¡Aaah! Camina, camina ¡Aaah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tenga, señor! ¡Una bola de fuego! Artefacto para el museo En muy buenas condiciones, dice, ¿eh? Tres de cuatro, Tequendo Vamos a completar una entera, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Es una bola de esmeralda, Magi, Magi! ¡Fue el premio que dieron En el primer campeonato Del Wobbly Golf Tour ¡Hala, el Golf Flux Flux Flux! Vale, Magi, Magi, corre Que no nos roban el helicóptero Que ya sabemos que nos roban Muchos helicópteros Espera, que me he puesto Aquí a hacer guastes Oye, todavía nos falta El monstruo también, ¿eh? Que no tenemos todavía El coche del monstruo ¿El monstruo? Del monstruo De... 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 El monstruo Tequendo de la chimenea Ah, es verdad Tenemos que hacerlo Vale, pero Magi, Magi Antes de ir a robar Vamos a ponernos Atuendo de robador, ¿no? Ah, vale, 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 vale Vamos a ponernos Vamos a vestirnos De robadores 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 A ver Ah, no, tú no te puedes cambiar No es tu casa No tengo casa, Pequendo Pero puedo ir a tu armario, ¿no? Déjame tu armario Sí A ver qué ropa tienes tú Yo primero Primens Déjame una camiseta Vale, Magi, Magi Ya estoy listo Para entrar a robar ¿Ya? ¡Hala! A nadie sospechería Nunca de un policía, ¿no? Oh, Magi, Magi Si vamos a una tienda de ropa Y nos compramos El traje de ladrón ¿Hay traje de ladrón? Creo que sí, ¿no? A lo mejor te lo dan Cuando robas el banco Yo ya estoy seguiendo Mira ¡Hala! Tú pareces del FBI, Magi, Magi Nadie sospecharía De un super ladronete como yo ¡Hala! Vamos allá Vale, ven, ven, ven Vamos ¿Ven, ven a dónde? Pero entonces deberíamos coger Deberíamos coger Deberíamos coger ¿El helicóptero? Bueno, vamos a ver el helicóptero, ¿no? Sí, el helicóptero Claro Espérate, Magi, Magi Primero vamos a la tienda de ropa, ¿no? A ver si hay ropa más mejor ¿Hay ropa de más de ladrón? Vale ¿Dónde está la tienda de ropa? Puede ser, ¿no? Voy con el helicóptero Te quedo No, no lo estrelles No, no, no lo estrelles Yo soy súper buen piloto, ¿eh? ¿Qué te parece, chaval? Mira, mira, entre edificios Soy como Top Gun Vale, a ver si encuentro Algo de ropa mejor Tú me dirás Para un buen atraco Estoy por entre edificios Te quedo de palito Hola Un piloto profesional Hola, ese no, ese no De payaso no, te quedo ¿Cómo vas a ir de payaso? Hola De ciberatracador, ¿eh? Cada vez hay más cosas Aquí está, Magi, Magi Hola A ver Lo tengo Mira Yo puedo hacer Es que esto parece de encarcelado ¿No, Magi, Magi? A ver, ¿dónde está? ¿De dónde está la tienda de ropa? Aquí Soy un carceloso Hola Un ladronzuelo, ¿eh? Sería mejor así, ¿no? ¿O qué? Un ladronzuelo Y algo más disimulado ¿Qué cosa? No lo sé De mago De jeje del monopoli De japonoli De japonoli ¿Qué hacemos? Yo voy de ladrón, te quedo De ladrón a tope ¿Vamos de ladrones? De ladrón a tope, te quedo Hola, ese que estaba con guantes de boxeo Estaba guapo, ¿eh? ¿Vamos de ladrones? De ladrones Sí, 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 sí Los hermanos de ladrones En la misión más difícil Con un helicóptero sanitarizado De último modelo, última generación Vamos de ladrones Uh, te vas a comprar ropa, hermanito Te vas a comprar ropa Pues no sé No sé si me voy a comprar O si no, vas tú de ladrón Y yo voy de policía, Magi, Magi Así parece que te esté Que te acabe de pillar Y listo Si viene alguien, no sospecharán No, Magi, Magi Es un traje infalible Es una... Vale, así disimulamos Así disimulamos Pero, Magi, Magi Ahora mismo son las 5 de la mañana Es muy temprano Estamos a plena luz del día Creo que es mejor Que vayamos a comprarte una casa Y después nos colamos En las casas de los ricos ¿No o qué? ¡Hola! Vale Pero no me llega, ¿eh? No sé si me llega, ¿eh? No te llega Te voy a pedir Una prestamación o algo, ¿eh? ¿Dónde me puedo comprar? Una casa, te quiero A ver Pues voy a comprar una casa Me voy Voy corriendo Hola, pues, Magi, Magi Espérate Vamos a tener una cosa La primera que pille Me la compro Me la compro La primera que pille No, Magi, Magi Espérate No te compres nada Espérate Me la compro La primera que pille Me la compro Me la compro ¡Comprada! ¡Comprada! No has podido pararme Me la he comprado Te quedo por internet Suéltame 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 Déjame ir a mi casa Que no te has comprado nada Déjame ir a mi casa Para, para Nadie ha comprado nada Escúchame Vamos a parar Dime, ¿a dónde? Yo te voy a invitar a dormir Al sofá de mi casa Vamos a dormir un poquito Y cuando durmamos Iremos a hacer los atracos Pero aquí quiero dormir En el sofá Teniendo un coche Como que tengo Ven Llúvete conmigo Al coche de gelatina Voy, voy Vete ¿Dónde estás? Pero aquí quiero un coche de gelatina Teniendo un cacharro de estos Mira, mira, mira ¿Dónde vamos? ¿A tu casa? ¡Vamos a tu casa! Me voy a destrozar el parking Te quedo Me voy a destrozar el jardín ¡Wow! ¡Hala! Voy a asalto Estato, guapo Te quedo Tienes que comprarte Un cacharro de estos Monster truck Yo voy a dormir aquí Teniendo que estaré fresquito ¡Wow! Que estoy ahorrando Para la mansión Mira, yo voy a dormir aquí En mi coche Teniendo que estaré fresquito ¡A dormir! Maki, Maki ¡A dormir! Ya estoy dormido ¡Estoy dormidísimo! ¿Vuelves en el coche?